El plan de las cuatrimotos Existen otros también como la visita a la casa de terracota, mucho senderismo, visita a cascadas, etc. Generalmente se hace la reserva desde el día anterior. El precio a pagar fue de 70 mil pesos por pareja. Cada moto, dos personas, 70 mil pesos. Este precio incluía el transporte desde el hostal hasta el lugar donde íbamos a hacer la actividad. El lugar de la actividad es en una zona bastante árida, casi desértica, que se encuentra a las afueras de Villa de Leyvo, aproximadamente a 20 o 30 minutos de la Plaza Mayor. Aquí ya podemos ver la entrada y podemos observar también que el terreno es un poco árido. En la entrada hay una zona de entrenamiento que tiene una pista donde puedes comenzar a dominar la motocicleta. Eso lo haces antes de iniciar el recorrido. Nos hacen entrega de los elementos de seguridad, principalmente el casco. Nos hacen firmar un acta donde somos conscientes del riesgo que corremos haciendo la actividad y donde aceptamos las condiciones para realizar el recorrido. Recibimos también una pequeña charla donde nos indican cómo es el funcionamiento de las motos, los cuidados que debemos tener y las señales de comunicación. Y ahora sí, iniciamos con la aventura. Lo primero de lo que nos debemos guiar es que las cuatrimotos se encuentren en óptimas condiciones y que el terreno también se preste para desarrollar la actividad sin ningún inconveniente. Como muchos sabemos, la cuatrimotos es un vehículo de cuatro ruedas parecido a una motocicleta con neumáticos de baja presión y que dispone de manubrios para el control de la dirección. Comparten muchas características con las motos como su ligereza, agilidad, posición al conducir. Aunque suele ser muy común que en lugar de un puño como acelerador, se utilice un gatillo situado en el manillar. Están especialmente diseñadas para recorrer terrenos arenosos o bastante inestables. Esos terrenos irregulares llenos de piedras y huecos. En el recorrido ofrecen la opción de visitar algunos sitios con un costo adicional. Para nuestra visita, llegamos a este lugar, que lo conocen como el Pozo de Media Luna. Hace parte de los pozos azules, pero estaba en construcción. Los otros no tenían acceso ese día que visitamos. Lastimosamente no los pudimos ver, pero la verdad sí son muy bonitos. Pueden buscarlo en las fotos como Pozos Azules. La pista la verdad es que es bastante chévere. Tiene altibajos, es un sendero especial para cuatrimotos. Y hay varios pedacitos donde el grado de dificultad se hace un poco notorio. Para aquellos que no tienen mucha experiencia conduciendo. Esta es una actividad llena de mucha adrenalina, polvo, barro. Dependiendo la temporada en la que hagas la visita. Un plan muy divertido para hacer con amigos o con los familiares. Y en esta zona amplia también se aprovechó un rato para intentar hacer algunas acrobacias. ¡Suscríbete al canal! Entre las principales recomendaciones, llevar protector solar. Llevar ropa cómoda y fresca. Y preferiblemente viejita porque es una zona bastante polvorienta. Y evitar llevar bolsos y elementos que no vayan a utilizar. Mejor los dejan en el hostal. Como pueden ver en el recorrido, los caminos están bien demarcados. Tiene una duración entre 45 minutos y 1 hora y media. Y aquí finalizamos nuestro video. Aprendiendo a derrapar la cuatrimonio. Y recuerda que si quieres saber de más parques así, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!